Yo más que señorita, quizá preferiría señora porque no me imagino que les digan señoritos a ellos y esto también es como un poco este patriarcado arraigado, ¿no? Nosotras, señorita y ellos los señores siempre, ¿no? Señoras también, señoritas, señoras, señoritas, señoras, como nos quedamos cómodas, pero... Pero nosotros tenemos preguntas sobre el feminismo también. Evidente, evidente, seguro que sí. Yo defino como... siempre hablo desde la experiencia propia para no pisar voces, no ocupar espacios, no ofender a ninguna persona. Por lo tanto, todo lo que hablo es desde mi propio filtro, mi propia experiencia. Yo soy hija de una mona referente, de una africana referente. Entonces, mi madre con dos añitos perdió a su padre, con cinco o seis añitos se puso a limpiar una sauna y se puso a trabajar. Mi madre, para seguir estudiando, tenía que ir a limpiar el caso de sus amigas para tener un boli, una libreta, lo que ahora tenemos así, pim, pam, ¿no? Mi madre, con 16 años, viendo que no podía ayudar más a su familia, dijo, oye, cojo mi maleta y me voy sola, me dicen, a ser trabajadora doméstica. Porque, claro, siempre estamos relegadas a eso, ¿no? Entonces, mi madre vino aquí cuando, o sea, cuando se casó, decidieron venir aquí. El miedo de salir a la calle. Mi madre lleva el hija. Entonces, también sentirse distinta. Tener que aprender una lengua a la vez que tienes que hacer todos los papeles de los que hablaba Fato. Y un día, yo estaba al súper con mi madre y se nos acercaba, oye, ¿no tienes calor con eso en la cabeza? Estoy raro, seguro que te obliga a tu marido porque, claro, vosotras sois muy sumisas. Y a mí me venía a la mente toda la historia de mi madre, toda la historia de mi madre y la sinvergüenza de esa señora diciéndonos que somos unas sumisas. Yo no he visto mayor resistencia que las mujeres africanas levantando los países y las mujeres de todo el mundo y las que no son, las que no se leen como mujeres, las que no son los cismachos típicos, pero claro, supongo que el término queda un poco descolocado aquí en medio, ¿no? No sé. El otro día me paraba a pensar y digo, hostia, la historia la hemos escrito a través de las guerras que han hecho hombres. Pero nadie, nadie, nadie nos ha dicho que si la humanidad ha avanzado es por esas mujeres que estaban cuidando, esas mujeres que estaban haciendo transportes de armas, esas mujeres que han estado allí toda la vida, pero de las que nadie ha hablado. Y todas... Luchando contra la esclavitud también. No, no, evidentemente. Y todas las violaciones soportadas, y toda la carga, toda la invisibilidad que se le ha dado al ser mujer en la historia. Lo que decía Fácil, la interseccionalidad, la importancia de saberse mujer, saberse migrada, saberse pobre, saberse discapacitada, saberse de múltiples formas oprimidas. Y en este caso yo he tenido la suerte de tener a mi madre al lado. Una mujer que ha trabajado cobrando dos euros la hora como limpiadora durante toda su vida. Toda, toda su vida. Una mujer que nunca ha bajado la cabeza, que nunca ha accedido a las presiones estéticas occidentales. Y luego nos dice que somos unas sumisas. Y yo me pregunto, ¿realmente lo somos? Hace poco estaba reflexionando y pensaba, pero si esto del feminismo... O sea, el feminismo me suena un poco a mí a trampa. Porque claro, a mí no me sirve que se libren unas a costa de oprimir a otras. Y estas otras a veces son los hombres que han hecho este proceso migratorio. O sea, se están librando las mujeres a costa de oprimir a cualquier otra persona. Y a mí no me sirve que tú te liberes y puedas ir a una vaga del 8 de marzo a ver unas mujeres que te están cuidando los hijos. Por un sueldo miserable y una explotación que no tiene nombre. Entonces, a nosotras no nos engloba este feminismo. No nos engloba porque no es feminismo. Sigue siendo otra forma de explotación. Sigue siguiendo estas mujeres los patrones que el patriarcado ha establecido. Y sí, no negaremos que en nuestros países de origen hay patriarcado. Porque es una estructura mundial. Pero vamos a pensar quién ha traído este patriarcado allí. Porque claro, a mí me decía en el otro día un titular. Las mujeres amasigas que eran lesbianas eran el honor de tal. Y ahora hablas del lesbianismo al RIF y te tiran piedras. O sea, entonces reflexionemos un poco de las responsabilidades que tenemos. Y no para señalar culpas. No, en ningún caso. Sino para ver nuestras responsabilidades y cómo podemos jugar nosotras. Como también la culpabilización que se ha hecho al hombre no blanco, ¿no? El hombre no blanco es el violador, es el maltratador, es el no hombre, para decirlo de algún modo. Y realmente cuando te paras a conocer, a escuchar, ves que esto es una forma más de racismo, ¿no? Es entrar a jugar con todas estas formas. Relegar nuestros cuerpos a la explotación laboral. A su vez, a ser sumisas o maltratadores. O sea, siempre jugando en lo que es la zona del ser y el no ser. Siempre nosotras salimos perdiendo. Somos el no ser. Y nuestras, lo que decía antes, ¿no? De los valores. A veces estamos juzgando unos valores de crianza desde una perspectiva occidental. Y luego te hablan aquí de inclusión, de cohesión social. Si estás siempre poniendo nuestras maneras por debajo, si estás cogiendo siempre tu manera de hacer como la manera buena, estás siendo racista, estás siendo patriarcal, estás siendo de todo menos persona fomentadora de la cohesión social. Entonces, no sé. Antes, en un momento de la charla han dicho, ¿cómo vamos a cambiar? O sea, no puedes cambiar tu casa desde casa del vecino. Y yo me pregunto, si el vecino está robándome la luz, robándome el agua, imponiéndome unas maneras de hacer a mi casa, sí que tengo derecho a ir a casa del vecino y decirle, oye tú, no me gusta cómo haces las cosas. Yo tengo derecho de estar aquí como tú lo tienes. Y no me ibas a imponer tus valores. Que yo soy el feminismo, el antirracismo y el lo que sea. Porque casa del vecino no es casa del vecino, es una casa construida a base de nuestra casa. Y en este sentido, todas las alianzas, no diré luchas, porque es un concepto muy patriarcal, vinculado a la hombría y a luchar, nuestras alianzas han de ir por aquí, mirar qué potencialidades tenemos todas y mirar lo positivo, porque de lo negativo en el fondo queda eso, ver y hacer la crítica constructiva, porque lo que queremos es construir. Ya nos hemos cansado de criticar, ya hemos visto, pues ahora vamos a tejer alianzas. Y ponerse un baby en la espalda es la cosa más bonita del mundo y no es maltratar a un niño. Entonces vamos a relativizar y no ver que Occidente es tan progresivo, tan bueno y tal, porque realmente una minoría está haciendo que el mundo vaya a su ritmo y a eso no vamos a jugar. Gracias. 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 Gracias.